Esta es la cena de Navidad, que se está efectuando en la familia Marim, una familia que se encuentran en varios países nuestros hijos, somos cinco, estamos la mamá, yo y su tía, que está con ellos, de la familia de la Residencia Marim, estamos llevándole a ustedes una filmación, pero que gracias a Dios y a la Virgen, sean, 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 una Navidad, que ojalá Dios quisiera que el 30% de los venezolanos pudieran siquiera tener algo para subsistir. Esta es la realidad, que vivimos en nuestro territorio. Un saludo para todos, que tengan una felicidad, una feliz Navidad y un año nuevo, 1918. Salud y vida. ¿2018? ¿2010? Está bueno. ¿Diste en 1910? 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 U'. ¿Diste en 1910? ¿Diste en 1910? ¿Estiste en 1910? ¿Se es esa chamaza,تم, ólecita, como era? ¿Diste en 1910? O des Puedo